Yo te miro, como me enamoraste Tú eres muy hermosa, y a mi corazón entraste Cántalo con cariño, Thomas Hill Ahora entiendo como entraste a mi vida Cuando te vi fue amor a primera vista Eso fue más que una obsesión Lo que sentí fue un verdadero amor Yo la miraba, ella se intimidaba Yo sentía que la amaba Y ella también lo deseaba En esta vida, así es el corazón Yo contigo tengo una gran ilusión De que algún día podamos estar juntos Y demostremos nuestro gran amor Yo te miré, de ti me enamoré En esta canción fue por ti que me inspiré Eres la persona que me hizo caer en la ilusión Eres de las pocas que forman parte en mi corazón Ahora entiendo como entraste a mi vida Cuando te vi, de ti me enamoré, de ti me enamoré Lo que sentí fue un verdadero amor Lo que sentí fue un verdadero amor Yo la miraba Ella se intimidaba Yo sentía que la amaba Y ella también lo deseaba Yo la miraba Yo la miraba Ella se intimidaba Yo sentía que la amaba Y ella también lo deseaba Y ella también lo deseaba Yo te miro Como me enamoraste Tú eres muy hermosa Y a mi corazón entraste Hey Música Música